En este nuevo video los llevo a conocer Pizza de Prisa, una de las pizzerías más populares del norte de México. Hemos probado sus pizzas y son increíbles, si quieres saber por qué a todos les encanta, te lo muestro en una de sus sucursales. Pizza de Prisa es una cadena que ha conquistado el paladar de miles de mexicanos con sus pizzas únicas. Con más de 100 sucursales, principalmente en Nuevo León y el norte del país, esta pizzería se está convirtiendo en un clásico. Pedimos una pizza de peperoni con orilla rellena de queso, con un costo de $149 pesos que estaba riquísima. El ambiente de la sucursal es súper relajado, perfecto para disfrutar en familia. Si estás buscando una pizzería para probar, Pizza de Prisa es una excelente opción. Ok, vamos a probar la pizza. Ya probamos las papitas en gajo que están aquí en la cajita. Están muy ricas. No es que están muy calientes. Están ricas, están crujientes. Y la pizza está rica. Es rellena de queso. Me dijeron que era como tipo mozzarella. Está rica. Está muy rica. Bueno, y si me preguntan a mí, estuvimos muy a gusto en la pizzería. Ya saben que normalmente los fines de semana buscamos algo para comer en la calle, para disfrutar en familia. Y en esta ocasión nos tocó consentir a la nena. Venimos a la pizzería. Está muy rica. Y si han visto nuestros videos, se dan cuenta de que soy fan de las papitas fritas. Así que también quedé muy satisfecha con esto. Y el chilito, muy rico también. Por cierto, estaba muy picoso, pero estaba rico. Sobre todo que está climatizado el ambiente. Entonces fue muy agradable estar en esta pizzería. Se los recomendamos. Y no podía faltar el refresco. En fin de semana nos podemos dar este lujito de tomar refresco. Porque normalmente no lo consumimos mucho. Y pues estamos tan a gusto que hasta nos dan ganas de bailar. Gatsum. Fotito del recuerdo. Y a seguir comiendo. Una pequeña pausa para la foto. Gatsum. Fotito del recuerdo. Gatsum. Fotito del recuerdo. Está cachondona, pero bueno. Gatsum. Gatsum. No sé si le están a ver. Gatsum. Gatsum. Esta gruesa de queso. Gatsum. Gatsum. Vénganse para acá. Está. Ahorita les voy a dejar la dirección. Vamos a preguntar aquí la dirección porque no me la sé. Nada más llegamos porque vimos el letrero. Pero está recomendable. Está muy rico. Ahorita le preguntamos a alguno de los chavos que están atendiendo. Donde exactamente pueden venir a comer aquí. Hay suficiente espacio para que coman. Y está muy rico. Ya saben. Buscamos espacios climatizados. Ya está climatizado. Y lo que no puede faltar. Ya saben. Como la pedimos rellena de queso. Aquí está el rellenito de queso. No. Está muy rico. Mmmmm. Muy muy bueno. Hola, yo soy Angie y la verdad lo que me gustó demasiado de la pizza es que está muy bueno. Estaba medio crujiente, pero estaba al punto. El queso estaba muy rico, era del que me gustaba. Y la verdad es que yo me enchilé con el chile seco, porque le puse demasiado, pero tomé refresco y se me pudo pasar un poquito. Pero me disfruté demasiado de esa pizza, estaba deliciosa, te la recomiendo. Hola, yo soy Alondra, soy la gerente de aquí de La Sucursal, los invito a que vengan. Estamos ubicados en Avenida Silvelo 143 en Jarachina Norte. Estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Buenas tardes, los invitamos a la pizza de prisa del lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los invitamos. Los invitamos. La pizza de prisa del lunes a domingo de 40 de la mañana. y si quieren comer de una manera rápida económica, en un buen lugar con suficiente espacio para sentarse y disfrutar una rica comida vénganse a pisar deprisa, no se van a arrepentir se los recomendamos ampliamente vénganse para acá